Este es el atornillador de Wall de 12 voltios, 801, de CF801, y el problema que tiene es que el enganche de la batería, esta pequeñita, que es la marca Joyris, se me rompió, y he comprado lo que es la carcasa, que me ha valido seis y pico euros solamente, incluido el envío, era gratis. Con respecto a esta, también me ocurrió lo mismo, esta batería, que me gusta más porque tiene display, se me rompió la carcasa y entonces les tuve que cambiar los componentes, la carcasa, los componentes de dentro, pues ya lo tenía. Sobre ello tengo un vídeo hecho, y la carcasa pues me valió creo que solamente sobre 12 euros, de lo que compensa, da cuenta que la batería primero te vale más, te vale veintitantos. En este caso, la batería de la pequeñita, ahora como ha subido, la batería te valdría casi 20, pero es que una original de The Wall, fijaos si merece la pena, te valdría, esta batería tiene 2,5 de 2,5 amperios, pues te valdría aproximadamente 40, 39, entonces si merece la pena. Las de AliExpress te valen mucho más gratas, no en vano los chinos producen más del 90, aproximadamente el 92% de todas las baterías de toda clase del mundo. Pero vamos a empezar el asunto. Esta batería Joyery la compré en Amazon y me ha salido muy buena, porque tiene casi tanto capacidad, casi tanto como esta de 4. Ahora voy a decir una cosa al respecto, que claro, que quitarle los tornillos es un poco dificilillo, porque resulta que los tiene triangulares. Entonces, por esta parte lo he hecho, me ha salido bien, los tornillos los he quitado sin ningún problema, porque he utilizado unos alicates, a ver si se ven los alicates, aquí está, de punta, pero por esta parte, como están muy pegados los tornillos a la carcasa, no es como aquí que están sueltos, pues entonces me va a costar más trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la de Wallet en plan barrena, para hacer un espacio aquí y poderle luego meter los alicates. Incluso así no pasa nada, porque la carcasa seguiría siendo, seguiría sirviendo, seguiría sirviendo, excepto por esto que se la ha roto, que se le podía cambiar, pero claro, al rompérsela, pues la hace inútil. ¿Qué podemos rescatar de esta carcasa? Pues el muelle, unas cuantas cosas, pues entonces vamos a proceder a hacerle aquí unos agujeritos más grandes. Pues le hemos hecho como una especie de hendidura alrededor, con la punta del taladro, no más que un taladro es un atornillador, y ya le estamos sacando los tornillos. A la antigua, bueno, pero es que sigue siendo válida. Si se tuvieran que poner otra vez, se podrían poner. El problema, ya digo, es esta parte que se ha roto. El problema es que, aunque la batería es funcional, la rota luego no se puede sacar. Es imposible sacarla apretándola así, al tornillete. Digo, aquí, porque muchas veces incluso no responde. Bueno, pero aunque responde el problema este en el interior, que se queda como atascada. Entonces, la batería es funcional, pero hay que cambiarle, pues, la pestañita. Vemos como por dentro la pestañita está destrozada. Entonces, lo único que también se podría poner la otra, simplemente con cambiar esta, la moderna, o sea, la nueva, a la antigua. Pero ya vamos a hacer las cosas bien y vamos a meter todo este conjunto que vemos aquí. El conjunto, lo vamos a sacar y lo vamos a meter dentro del otro. ¿Das cuenta que ni siquiera que en el conjunto que nos han dado? A ver si se puede ver. Tenemos también lo de las... El protector para poner las pilitas. A ver si se puede ver. A ver si se puede ver. Tenemos los tornillos, incluso estaño, por si queremos hacer la colección entre las pilas. Se puede decir que tenemos todo menos el BMS. El BMS no me hacía falta. El BMS es el balance y el system. Que es este. No me hacía falta porque ya lo tengo aquí. Pero... Y de todas formas, también no trae el sistema de enganches. Pero bueno, como lo único que queremos es cambiar todo este sistema a otra carcasa nueva, no hay problema ninguno. Si no lo hubiera comprado esta parte, que por cierto, se la compré por equivocación y me valió 12 euros. Pero ahí la tengo, por otro caso. Si, este es el BMS, el otro que compré por equivocación. Pero bueno, si lo compras todo, la carcasa y el BMS junto con el conector, pues te vale todo sobre 12 euros. Que tampoco es mucho, ¿eh? Ha habido que tirar un poquito de la cajita, de esta, porque como veis se nota ahí trazar de pegamento. Y entonces, pues, aquí está. Estaba algo pegada. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ponerla en la otra carcasa y nada más. Es muy sencillo. Estas son pilas buenas. A ver si puede ver. Veis aquí que incluso en la parte positiva tiene como un protector para evitar cortocircuitos. Lo mismo pasa aquí en la otra. Y aquí. Pues bien. Aquí ha casado como un guante. Esta es la nueva carcasa. Y la tenemos que poner de esta manera. A ver, sí. Justo de esta manera. Y vemos como que, vamos a ver como queda. Después. Lo que sí es cierto es que el nuevo muelle, que es este, está menos deteriorado, es más fuerte, incluso más largo. Quizá ha radicado el problema de que se ha roto, en que este muelle era demasiado débil. Y al tirar, pues, se ha llevado lo que es parte de la carcasa. Este está bastante mejor. El de la nueva. No es que este es mejor situación o más nuevo, sino que también es más largo y más fuerte. Se pone aquí, en la cruceta que encontramos. Tiene su agujerito, ¿veis? Hay una especie de cruceta. Pues ahí directamente se mete el muelle. Claro que el muelle debe encajar, la parte superior del muelle, que está aquí, debe encajar con este tetón o resalte. Que no se se olvide, porque es que si no, bueno, no hace falta recordarlo, porque es que si no, no funciona bien el muelle. Esta es la batería, el muelle está completamente bien, ahora, incluso ha quedado más fuerte, y vamos a ver si funciona. La metemos por el raíz, perfectamente, se quita perfectamente. La metemos otra vez. Y ya la tenemos Apañada. Está arreglada.